Bueno alumnos, debido a las circunstancias, algunos temas se van a tener que tomar así. Sí, está bien, no sabemos todavía cuánto va a durar esto, pero esperamos que no sea mucho tiempo. La clase pasada vimos lo que era voltaje y corriente eléctrica, y lo que era resistencia eléctrica. Nos falta un tema muy importante, llamado potencia eléctrica. Pero antes de ver potencia eléctrica, quiero ver otro tema, llamado polarización. Vamos a ver. Polarización. ¿Qué es la polarización? Vamos a poner una resistencia. Como la que está aquí. Sí. Es el símbolo de una resistencia. Y aquí hay una resistencia real. Así se ven, bueno, al menos esta. Hay de varias formas y tamaños. Esto es una muy común. Está de hecho, es de... Es de un kilómetro. Aquí está aquí. Es de un kilómetro. Esta que está aquí. Sobrelo, sí. Bueno, vamos a verlo. Así como la vemos, la resistencia no hay absolutamente ninguna carga. No hay corrientes. No hay nada. Lo cual tiene mucho sentido. Pues por qué, pues porque evidentemente... La resistencia no está conectada a nada. ¿Qué pasa si yo le conecto una batería? Para si yo agarro... Mis cosas... Y me conecto... Una batería. Así. Lo que os veremos es que la batería tiene aquí un potencial positivo y aquí un potencial negativo. Aquí hay carga positiva y aquí hay carga negativa. Si la carga positiva se va a dirigir así, hacia este extremo de la resistencia. Mientras que la negativa se va a ir así. En este lugar, ¿sí? De la manera que la resistencia... Esta que está aquí. A ver, unos extremos. Ya se puede ser este. Va a estar cargado positivamente. Y lo próximo va a ser cargado negativamente, ¿sí? Le dimos... Como decirlo, le dimos cierta polaridad, ¿sí? Es decir, que si antes no había polos eléctricos, ahora ya los tiene, ¿sí? Esto se le llama polarización. También, simplemente, si yo a un dispositivo le conecto... Una fuente de energía. Sobre todo una fuente de energía directa en este caso. Van a aparecer polos eléctricos en sus extremos. Eso es polarización. Simplemente conectarlo. Conectarle a una fuente. También pasa con... Con los capacitores que ya vimos anteriormente. Tenemos un capacitor. Ahí está. Le conectamos. Una batería. El lado positivo aquí. El lado negativo. Acá. ¿Sí? Este positivo se va a transferir acá. Y la carga positiva, por ver... Va a estar acá. La carga negativa va a estar... Se va a ir para... Acá. El capacitor está llegando a un lado carga positiva. Y al otro lado carga negativa. Se polariza. Hay un polo eléctrico. O un dipolo eléctrico, mejor dicho. La mayoría de los dispositivos, como por ejemplo este. Una resistencia. Da lo mismo si lo conectas así. O si lo conectas así. El capacitor. En la mayoría de así. En los capacitores. En los que vivimos en clase. Es decir, que si no conectas correctamente el positivo y el negativo. El dispositivo simplemente, en el mejor de los casos, no sirve. En el peor de los casos, se te quema. ¿Sí? Pero eso es lo que es referente a polarización. Vamos con el siguiente tema. Que ahora sí es potencia eléctrica. ¿Sí? Vamos a suponer que tenemos una batería aquí. Y le conectamos. El dispositivo más simple que hay. Es una resistencia. ¿Sí? Este señor tiene. Un voltaje. La resistencia. Le va a aparecer. Una carga aquí. Y una carga aquí. Se va a polarizar. Y va a haber aquí. Una. Corriente. Eléctrica. De verdad por la ley de O. ¿Sí muchachos? Ahora. Una resistencia aquí otra vez. Más y menos. ¿Sí? Si mi corriente viajó, como en este caso. ¿Cuál es la dirección de mi corriente? Vas y va a ser verdad. Si se dan cuenta, entra mi resistencia por lado positivo y sale por el lado negativo. Es decir, hace esto. Pero se puede dar el caso. No nos vamos a meter mucho en esto porque no es tema de la materia. Que la haga al revés. Es decir, entre por el lado negativo y salga por el lado positivo. ¿Sí? Cuando esto ocurre, en el primer caso, es decir, entro por positivo, salgo por negativo. Se le llama caída de potencial. Mientras que este segundo caso, entro por negativo, salgo por positivo. Se le llama subida de potencial. ¿Por qué caída y por qué subida? Ahorita lo vamos a ver en unos minutos. Ya les había dicho que una resistencia es un dispositivo que impide o que obstaculiza o que le pone las cosas difíciles a la carga eléctrica para que fluya. ¿Verdad? Impide, no del todo, el flujo de corriente eléctrica. ¿Sí? Perdón. También les había dicho que la batería que está aquí es un dispositivo que le confiere o que le otorga energía a la carga eléctrica para que pueda fluir a través de todo este circuito. ¿Sí? Aquí hay una región de un potencial muy, muy alto. Mientras que la parte negativa tiene un potencial muy, muy bajito, ¿verdad? Eso ya lo habíamos visto en la mirada anterior. Algo parecido, por ejemplo, imagínense una montañita. Una montaña. Y aquí estoy una personita. ¿Sí? Y esta personita arroja una pelota. ¿Sí? ¿Hacia dónde va a ir la pelota? Pues hacia abajo, ¿verdad? Por acción de la gravedad. Pero también lo podemos ver así. Aquí hay una altura 1. Y aquí hay una altura 2. ¿Sí, muchachos? Entonces, aquí sé que la energía potencial, ¿verdad? Pues esta ecuación es más alta de energía potencial de aquí abajo, ¿verdad? Es decir, puede decir que la pelota va de una región de potencial alto a una región de potencial bajo. ¿Sí? Y aquí hay una energía. Y aquí hay otra. Y esta energía es más grande que la que hay acá. ¿Sí? Es decir, perdió energía. Es decir, ¿verdad? Porque la energía que la pelota se transformó en energía cinética. ¿Sí? Aquí algo parecido. Una carga que circule por acá. Va a ir a una región de mucho potencial a una región de baja potencial. ¿Sí? Y en el proceso va a perder esa energía. ¿Sí? No la va a perder, pues aquí hay una resistencia que está aquí. ¿Sí? Ok. Ahora. A la resistencia, como se le dio una polarización debido a este, igual tiene un positivo y un negativo. Bueno, en el positivo es la región de potencial alto. Y el negativo es la región de potencial bajo. Como en este circuito que está aquí, la carga entra aquí y sale acá, podemos decir que pasó de una región de alto potencial a una región de bajo potencial. Es decir, perdió energía. Puede decir que es una caída de potencial o caída de, también llamado caída de, o caída de voltaje. Se puede ver el caso al revés. Sí, hay algunos circuitos donde se puede hacer eso. Es decir, que la carga entra en el negativo y sale en el positivo. ¿Sí? Entró por una región de bajo potencial y salió a una región de alto potencial. Es decir, ganó energía, ganó potencial. Entonces se le llama subida de potencial o subida de voltaje o subida de tensión. Tensión. ¿Sí? Lo que quiero decir es que cuando una carga pasa a través de un circuito, de un elemento eléctrico, ya menciona resistencia, capacitor, bobina, foquito, lo que sea, pierde o gana energía. Casi siempre la pierde. Casi siempre la pierde. ¿Sí? No puede ser cualquier cosa. ¿Sí, muchachos? Ahora, ya que sabemos esas cosas, cuánta energía pierde o cuánta energía gana una carga eléctrica que recorre todo este camino. O visto de otro modo. ¿Sí? ¿Cuánta energía estoy usando? O estoy, si estoy usando, para hacer que este circuito funcione. ¿Sí? Muchas veces, pues, bueno, si el voltaje es de alguna manera la energía potencial que le estoy metiendo en la carga, es convencible de decir, bueno, aquí, por ejemplo, pongamos una pila de 9 volts. Aquí entra con 9 volts. Aquí llega con 0 volts. O son 9 volts de energía. Lo cual es ciertamente aproximado o lógico pensar. ¿Sí? Pero es inexacto. ¿Sí? Muchas veces no queremos saber, o no es suficiente saber cuánta energía usamos. Sino qué tan rápido estamos usando esa energía. ¿Sí? Para eso usamos ahora sí lo que es la potencia eléctrica. ¿Sí? Recuerden, muchachos. Esto voy a llamarlo punto A y punto B. ¿Sí? Para pasar de una carga eléctrica. Aquí la voy a poner aquí. Esta carga eléctrica, para pasar del punto A al punto B, tuvo que haber usado cierta energía. O cierto trabajo. Habíamos visto que el trabajo era igual a la carga por el voltaje entre A y B. ¿Sí? Aquí está. Trabajo realizado por esta carga eléctrica, para pasar de aquí para acá. Es igual a la carga por el voltaje que hay en esta resistencia o en este elemento. ¿Sí? Ahora, yo voy a definir esta cantidad diferencial del tiempo que es. que en un cierto lapso breve de tiempo. ¿Sí? Voy a definir esta unidad diferencial de U. ¿Sí? Que es una cantidad gastada o generada de energía. ¿Sí? Voy a definir estas cosas. Sé que la energía es igual a el trabajo de una carga eléctrica de pasar de un punto A a punto B. Es igual a la carga por el voltaje que hay en este entre estos dos puntos. Y estoy definiendo un DT, que es un lapso breve de tiempo. Y DT es una cantidad que yo estoy gastando de energía. ¿Sí? Es decir, en un lapso de T, yo estoy usando esta energía. ¿Sí? La potencia está definida como tal. ¿Cómo? DT. Sobre la diferencia de la energía con respecto al tiempo. Esto se le llama potencia. Eléctrica, bueno, simplemente potencia. Puede ser eléctrica, mecánica o la que sea. ¿Sí? ¿Cómo definimos la potencia? ¿Qué es la potencia? Ya en términos más físicos, más prácticos. Es cuánta energía, qué tan rápido estoy gastando una energía. ¿Sí? ¿O qué tan rápido estoy generando una energía? ¿Sí, muchachos? Si, por ejemplo, tienen un motor que tiene, no sé, de 20, de 1000 watts, que significa que estás gastando, que estás generando cierta energía que la estás usando. ¿Sí, muchachos? ¿Sí, muchachos? Las unidades de la potencia, bueno, como la energía estará en Joules, y el tiempo estará en qué? En segundos, ¿no? Entonces, la potencia estará en Joules sobre segundo, y un Joules sobre segundo es igual a un Watt. Esa es la unidad de la potencia, el Watt. Es decir que tenemos un Watt cuando gastamos un Joules en un segundo. Esta es una definición muy general. Cualquier sistema le puede sacar la potencia con esta ecuación. Una que está aquí. Le vamos a ver nuestros sistemas eléctricos. Este que está aquí. ¿Sí? ¿Cómo sería? Voy a, así, una toma completa de mi hoja antes de cambiarla. ¿Sí, muchachos? Para que la observen, la tomen fotos, le hagan lo que quieran. ¿Sí? Ok. Voy a cambiar de hoja. No voy a voltearla para ahora nada más. Si yo sé que la energía es igual a la carga por el voltaje, entonces la derivada de la energía es igual a la derivada de la carga. O la diferencial, perdón, es la carga por el voltaje, ¿sí? Pero anteriormente yo les he dicho que la corriente es igual a DT, ¿verdad? La diferencial de carga entre voltaje. Por lo tanto, haciendo una cosa que a lo mejor matemático purista se va a infartar si no me ve haciéndolo. La diferencial de la carga es igual aquí, la corriente por DT, ¿no? Si esto lo sustituimos aquí, ¿qué nos queda? Que DU es igual a I por DT, voltaje, a ver, ¿verdad? Y otra cosa que igual va a infartar a los matemáticos, que esto lo paso por acá, ¿qué pasa? DU, DT, esta es igual a la potencia, ¿verdad? Ahí está. Y qué me queda aquí, corriente por voltaje, ¿no? Entonces la potencia es igual a que al voltaje por la corriente. Y esta es la potencia eléctrica. Es una ecuación bastante simple y aplica para todos los sistemas eléctricos. ¿Sí, muchachos? P, F, W, P. Por ejemplo, aquí tengo un cargador a la mano. Sí, aquí tengo un cargador a la mano. Vamos a ver. Dice que en la salida me entrega 5 volts. Tiene un voltaje de 5 volts y me entrega una corriente de 2.4 amperes. ¿Sí? ¿Qué potencia es capaz de entregarme este cargador? Vamos a verlo. Pues la potencia igual a 5 volts por 2.4 amperes. ¿Cuánto da eso? Que los jóvenes lo hacen en su casa porque no trae gómitas curadoras. No la tengo a mano. ¿Sí? Y el resultado te da en watts. ¿Sí, muchachos? Sin embargo, hay un caso específico de potencia que me gustaría ver. ¿Sí? Vamos a dibujar otra vez mi circuito. Una resistencia, un voltaje. Y por aquí circula una corriente. ¿Sí? Yo sé que la potencia de aquí, aquí va a ser igual. A ver. Por ahí. ¿Sí? ¿Qué estoy diciendo? Que cuánta energía o cuánta potencia estoy consumiendo yo. Ese fue el voltaje que hay aquí por la corriente que hay aquí. ¿Sí? Así calculó la potencia que está consumiendo este circuito. Y lo podemos ver de dos formas. Porque resistencia, ¿qué es la resistencia? Consume energía. ¿Sí? La usa la energía. ¿Qué hace la batería? La batería que genera energía. ¿Sí, muchachos? Entonces, vamos a suponer que nos da, no sé, el efecto de arriba. ¿Cuánto debe ser? Hacer como 12 watts. Vamos a suponer que tenemos 12 watts. ¿Sí? Si mi potencia de aquí es de 12 watts, ¿qué ocurre? Significa que esta energía, esta resistencia que está aquí, está consumiendo 12 watts. Pero esta es energía y tiene que salir de algún lado, ¿sí? Primera ley de la termodinámica. ¿De dónde va a salir estos 12 watts que me está consumiendo esta resistencia? Pues de aquí, ¿sí? Que mi batería me está consumiendo, o me está proporcionando, o me está generando 12 watts de energía. ¿Sí, muchachos? En realidad es un poquito más difícil porque hay una cosa llamada, te llamar la máxima transferencia de potencia. Pero no nos vamos a meter en eso. Nada más quiero que sepan que existe esto y que la cosa es un poco más complicada. ¿Sí? Yo lo que quiero hacer contar es esto. Bueno, si la potencia que hay en este circuito es igual a P por B, la potencia que consume esta resistencia es igual al voltaje de la resistencia por la corriente que circula a través de ella, ¿sí? Pero yo también sé que la corriente por ley de Ohm es igual a B sobre R, voltaje entre resistencia. Esto lo voy a pasar acá o mejorante. O voltaje es igual a R por I. Creo que mejor pasamos. Esta es, ¿sí? Potencia es igual a aquí. B, pero ¿cuánto vale va? R por I. Esto es lo que vale B, voltaje, por corriente, ¿sí? Haciendo los cálculos cuanto nos quiera. Potencia es igual a I cuadrada por R, ¿verdad? O también si ponemos esta como nosotras hubiera quedado. Potencia es igual a B cuadrada sobre R, ¿verdad? Si esta la cambiamos de aquí para acá nos quiera así. Estas son otras dos formas para calcular la potencia. Sin embargo, esta que está aquí es muy especial. Tiene su propio nombre. Se le llama Efecto Joule. ¿Qué es el Efecto Joule? Bueno. Este, les repito otra vez. Una carga que circule de aquí para acá va a perder energía. ¿Qué tan rápido va a perder esta energía? Tratado por esta ecuación, ¿sí? Esa energía que se pierde. Tiene que ir a algún lado. En el ejemplo que le puse. De la montañita que alguien avienta una pelotita y cae al suelo. La energía potencial de la pelotita se convirtió en movimiento. ¿Sí? Aquí, en que se convirtió en energía que usó el electrón o la carga eléctrica para pasar de aquí para acá. ¿Sí? Bueno, de hecho ahorita estoy sintiendo esa energía. Ahorita que estoy grabando este video estoy sintiendo cómo se está calentando mi teléfono. De seguro ustedes si lo están viendo este video, en su teléfono, en su celular, en su computadora, en su televisor. Bueno, donde estén viendo el video, estarán sintiendo que a lo mejor se está calentando un poquito. Habrán visto que los dispositivos eléctricos, cuando los usas, se calientan. ¿Sí? ¿Por qué significa? Porque la potencia que está usando, que está circulando a través de esta resistencia, la potencia que está gastando de esta resistencia, se está transformando en calor. ¿Sí? Esta potencia que está aquí se transforma en calor. ¿Sí? Cuando una corriente eléctrica circula a través de una resistencia o de un elemento resistivo, o de un material que tenga una resistencia eléctrica, que son prácticamente todos, a excepción del superconductor, pero de esa es otra historia. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Que se va a producir cierto calor. Eso se le llama efecto y se calcula por eso. ¿Cuánto calor se está produciendo? Pues está produciendo la corriente al cuadrado por la resistencia. Y tu sinergia que yo estoy perdiendo. ¿Sí? Este calorcito que yo tengo ahorita en mi teléfono, que ya llevo casi media hora de video, evidentemente se me va a calentar. Esa energía que ya perdí, que ya no voy a volver a usar nunca. ¿Sí? Este a lo mejor hubieran sido otros tres minutos de video. Algún meme que hubiera subido. ¿Sí? Pero ya la perdí. El efecto Yule es un efecto indeseado. Algo que no queremos. ¿Por qué? Porque este calor que está aquí, que se está produciendo, es energía que estoy desperdiciando como tal. ¿Sí? Y no quiero desperdiciar energía. Es un efecto indeseado. Y cuando alguien construye un dispositivo eléctrico, trata de que el efecto Yule sea lo menos posible. A menos claro que tú quieras, que tú lo que quieras sea calentar. Como por ejemplo los calentadores eléctricos, o una plancha, una estufa eléctrica, etc. ¿Sí, no? Ahí sí que ese efecto Yule. Por ejemplo, una cocina eléctrica, una parrilla eléctrica. ¿Cómo funciona? Pues es... Bien. Es una resistencia. ¿Sí? A la cual conectas una fuente. Que aquí en esta actitud. Porque es una fuente de alterna, pero tenemos la tenemos acá. Y por efecto Yule, la resistencia se va a empezar a calentar. Y si aquí le ponemos una agüita o lo que sea. Pues el agüita sí te va a calentar. En estos casos, si tú lo que quieres calentar, si tú lo que quieres es calentar, entonces el efecto Yule sí es necesario. Pero en cualquier otro caso, el efecto Yule es un efecto indeseado. ¿Sí, muchachos? Bueno. Ejercicios yo creo que los haré en el siguiente video. ¿Sí, muchachos? Este. Están viendo ahorita a mi asistente. Digan, hola. Este. Y bueno, cualquier duda que tengan. O sea, me escriben en el vaso. Voy a andar por aquí. Resolviendo dudas, ¿sí, muchachos? Bueno. Este es el primer video. Video de prueba. Si me movió mucho la mano, voy a buscar si consigo un tripe o algo. Para que no se me mueva tanto. Y bueno, dejo aquí una imagen global de lo que es la hojita. Para que la copien lo que quieran. ¿Sí? Este, voy a ver cómo podemos mejorar estas cosas. ¿Sí, muchachos? Pues bueno. Nos vemos en el próximo video. Bye.